Hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es importante señalar a aquellos que se hacen cargo, que acaban siendo responsables de sus actos. Juan Pablo Villafuerte ya está en prisión preventiva en Huacho, aunque no tiene la capacidad de reconocer delito alguno. Vamos a ver más detalles de este caso. No tengo costumbre, señor fiscal, como ser humano, de dormir en el suelo días, de dormir enmarrocado hacia la espalda tantos días, de comer en horas imprevisivas, ni juntarme con criminales, con siete criminales, en una sola celda. Juan Pablo Villafuerte Pinto, el principal sospechoso de la desaparición y muerte de la ciudadana mexicana Blanca Arellano en Huacho, para especialistas en salud mental trató de victimizarse ante el juez que resolvió su prisión preventiva de nueve meses en su contra. No tengo costumbre de utilizar un baño con la puerta abierta para poder hacer mis necesidades. No tengo costumbre, señor fiscal, de estar tres días sin poder haciarme. Entonces, donde no presenta ningún tipo de efecto emocional frente al sufrimiento que puede haber podido experimentar esta persona que pase y descanse. Durante la audiencia de prisión preventiva realizada en Huacho, este hombre se mostró frío al momento en que el fiscal exponía ante el juez algunas fotografías sobre cómo fueron hallados los restos humanos de la ciudadana mexicana. Villafuerte Pinto solo se preocupaba por continuar con su estrategia del silencio. Que actúa de manera fría, que actúa de lo más tranquila, como si nada ocurriera. Entonces, justamente eso sí llama la atención, la tranquilidad, el control emocional que presenta pues esta persona. Sin embargo, esta estrategia de querer callar ante las principales preguntas del juez no le sirvieron ante todos los indicios presentados por la fiscalía que lo muestran como el principal sospechoso de esta atroz muerte. ¿Cómo usted nos puede demostrar cómo aparece esa sangre, no? ¿O usted no sabe cómo puede aparecer? No lo sé, señor. Comportamiento es una persona que define con rasgo psicópata. Este hombre permanecerá durante nueve meses en el penal Carquín de Huacho a la espera de una sentencia final por el delito de feminicidio. La pena sería de 25 años de cárcel.